Las autoridades de salud de Antioquia también están en alerta por los médicos contagiados con COVID-19. En este departamento ya son 43 casos y por eso las medidas de protección se han reforzado. La Universidad de Antioquia desarrolló una aplicación para salvaguardar la salud del personal médico. Los médicos han enfrentado la pandemia desde su llegada. La mayoría siguen en pie de lucha y otros han tenido que desistir en la batalla porque se han contagiado con el virus. De los 43 médicos diagnosticados en Antioquia, 26 ya superaron la enfermedad. En el departamento, que sean profesionales de la salud o personas que trabajan en salud, asistenciales administrativos, tenemos 17. Los casos que no fueron importados en ese momento se encuentran en estudio para verificar si su contagio proviene de pacientes infectados o se contrajo fuera de las labores médicas. 22 son casos importados relacionados con la importación. ¿Esto qué quiere decir? Que no es personal que sea contaminado prestando servicios de salud. Con el fin de facilitar los diagnósticos médicos, catalogar la gravedad de un paciente infectado por el virus y tomar medidas de prevención más estrictas para el personal de la salud, la Universidad de Antioquia desarrolló esta aplicación con inteligencia artificial para anticiparse a las complicaciones de los pacientes. Es un apoyo, es un facilitador a la toma de decisiones que en última instancia depende de las guías, las recomendaciones que están estipuladas por los entes internacionales. Por ahora, la aplicación solo está habilitada en Antioquia, pero se espera que en los próximos días los médicos de otras ciudades puedan hacer uso de ella.